¿Qué duro es nuestro pasado? Lleno de muerte y de violencia. ¿Qué quieres de mí, Manuel? Tú has sufrido ese terrible accidente. ¿Es en serio? Sí, sí. En la obra que yo he escrito, tendrías que interpretar a una mujer del mundo del espectáculo que es bailarina y coreógrafa. ¿Yo tengo que estar en una silla de ruedas? Sí, sí. Está de más decirlo, Sara. Tú eres por mucho la favorita. Sigues igual. ¿A quién crees que elijan como protagonistas de la obra? A nosotros. Me van a escoger a mí. ¿Por? Porque soy el más guapo de Guadalajara. La muerte de mi papá me está afectando muchísimo. Inés, es mejor dejar las cosas como están. No, mamá. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Yo lo quería de verdad. Quiero que en algún momento aparezca la relación entre pasado y presente de México. Me parece que Inés tiene más química que un Juan. Pero Diego es mejor bailarín. Tiene más técnica. ¿Qué opinas? Eso te lo dejo a ti, ¿no? Padre era un amigo. Un buen amigo. Eso fue cosa de más arriba. Dime quién eres. Subtitulado por Jnkoil